...acompañado, con el hielo donde estaba este rato Hoy te pude haber conocido a tu amigo Hoy te pude haber dejado de estar contigo Yo te pude haber conocido a tu amigo Hoy te pude haber conocido a tu amigo De la paz que me enviara cobernyo Yo te pude haber conocido a tu amigo Hoy te pude haber conocido a tu amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!